El mayor descubrimiento de los últimos 3.000 años desvelará el origen de un poder secreto y llevará a los héroes de la historia a donde nunca habían ido antes. Hablas con el faraón. Besa mi vara. Oh, ah... ¿Te importa si pasó? Mira, los dos sabemos que hay algo mágico en el museo. Se pone el sol, la tabla empieza a brillar y todo conmigo. Estas navidades... Sí, nos parecemos. ¡Papá! No, no, no soy tu papá. No toques. ¡Para! La magia se está agotando. A la tabla le pasa algo. Moriremos al amanecer. Los unos no se ponen histéricos. ¡Anena, aquí, daguitú! Pero su mayor aventura... Esta gente depende de mí. Acaba de empezar. Hay que ir a Londres a solucionarlo. Hola, bienvenido al Museo Británico. Hola. Qué pasada ser guardia de seguridad en América con tu pistola, con silenciador, tus espadas ninja... No te acercas ni un poquito. ¡Dore! ¡Papá! Tú te quedas aquí y que no entre ni salga nadie. Es una pesadilla. Aquí. Aquí. No, no. Aquí. Aquí. No. ¡Corre! Bueno, creo que ya... Sir Lancelot a su servicio. Teodor Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América. No tengo ni idea de lo que es eso. ¡Quieto! ¿Por qué no haces una foto? Así te creerá alguien. Noche en el Museo. El secreto del faraón. ¿Dónde diantre? ¡Ah! ¡Oh! Pompeya. ¡Es nuestra última esperanza, amigo! Jamás hablaremos de lo que ha sucedido aquí hoy. ¡Venga ya! ¡El último chorrito sobraba! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video